y vamos a transmitir también a través de facebook amigos a través de facebook ah no allá sí, sí, vamos a ver FB una vez van a jugar el pactado amigos hola, 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 hello amigos estamos a través de facebook en el partido del chavito frente al chico tímido de pomazki el partido es ida y vuelta por si acaso el partido es ida y vuelta a izquierda se viene lo que la gente esperaba lo que la gente esperaba el chavito izquierda el chico tímido de pomazki izquierda va acompañado el chico tímido con carlina de carcelén y el moncho el moncho de ecuaboli fue del ex del otro lado lo tenemos al chavito a pepino y cómo se llama la chica cómo se llama cómo se llamaba la chica chico tímido Belén eso Belén con Belén prima de papelito ya Belén la prima de papelito dice que va a acompañar al chavito y pepino mínimo papelito le mandó unos 200 ya que apuesta mínimo le mandó unos 200 ya papelito a Belén para que apuesta papelito confirme confirme está aquí en la transmisión así que recuerda que la transmisión llega gracias a la auspicia de gente bonita gente bonita impulsando el deporte amigos gente bonita avellaneda y 10 de agosto gente bonita parque de los recuerdos norte de quito amigos estamos a través de facebook en la transmisión en vivo amigos ánimos chicas dice du milton ánimo chicas y tanto a carlina como a belén ánimo a las chicas lo tenemos en la transmisión en la transmisión en la transmisión en la transmisión en una previa en una previa del partido de el chavito frente al chico tímido de pomazki vamos por los saludos en ticto dice donde donde es la dirección mi pana en la cancha las terrazas acá en conocoto aquí en la cancha en las terrazas en conocoto saludos dice quien juega dice ademir dice el chavito frente al chico tímido de pomazki haga uno dice panatalla 8 ahí envíenme al número de whatsapp 0997381810 0997381810 ahí me envía el número de whatsapp por favor dialogar ya bairon 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 guayasamín 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 acá estamos en la en la cancha de las terrazas amigos saludos mis grandes amigos saludos anthony armijos dice el félix que va a ser ahí dice va a servir va a servir el monchito gracias mis grandes amigos en la cancha de las terrazas estamos aquí en conocoto aquí en bachu que confirme dice andy bravo ahí está el andy al chavito que diga al al mucho pues como le voy a dar contra saludos saludos mi estimado dice gracias mi gran amigo horacio cepeda saludos mi estimado saludos saludos a horacio en facebook dice por acá quien va a jugar chucky fabián cabeza se va el chico tímido frente al chavito voy 20 al chave al chavo dice alexander avilán buenas noches don chucky un saludo para la para la salito dice saludos saludos para la salito si está en vivo está la salita está ahí mirándonos desde su casita franklin siccha donde es aquel conocoto cancha las terrazas confirme cuñado cuando es el partido de comando junior cuando cobren barato cuando cobren barato y willy basurto dice llévame 20 por favor de anderson dicen willy basurto ahí tiene que después estar a la cuenta de fadelega amigos de ahí en facebook para qué que se meta la apuesta ya o ver a alguien que vaya a contra del chavito y cogerle la apuesta y héctor tordicen qué tal mi pana chucky quien juega luego va a jugar el chavito con el chico tímido ese es el único partido que hay acá en la cancha de las terras gracias por estar conectados amigos a través de facebook a través del tick tock andy bravo dice voy 100 al chavo recién van a jugar dice sí mi gran amigo close dice voy a anderson 50 listo mi amigos ya están reuniendo por aquel chavo dice que tiene como mil ya como mil dice que tiene chavito saludo desde 40 saludo desde saludo de patuchín ahí está mi gran amigo jonathan saludos mi gran amigo patuchín óscar fernando mangia dice que pasó con ese partido de comando junior versus stinking se suspendió amigos se suspendió porque hay que hablar no quiero dar comentarios simplemente se suspendió es porque no no se no se alcanza el presupuesto para para pagar el trío que lo que pedía comando junior david bc bc se dice que más chucky soy cacho en donde están jugando manda la ubicación acá en conocoto tieso amigos acá en conocoto la cancha de las terrazas a quien es joel steven a el nico debe ser nico debe ser nico sí 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 le dije que ya es nico debe ser pero no sé si me está diciendo a mí o le está diciendo al martínez que le creo que no sé si es que es del nico sí sí dice dónde van a jugar leo polo vila dicen quién juega mi pana chucky saludos desde la roll 2 saludos desde manaví le voy a al mejor a emerson dice emerson bueno ya se les comunicó de emerson que está un poco mal de salud sí tienen que hacerle una operación en la cabeza a emerson tiene que hacerle si no quedó bien tienen que hacerle una operación el costo de la operación está 15 mil dólares 15 mil dólares un saludo para el novita dice porfa chucky gracias mi gran amigo bola bola dice la gente ya está pidiendo el partido buenas noches dice voy 20 al anderson ahí estaba ahí están las apuestas ahí pueden apostar mi amigos la chile no va a jugar dice la chile no no ha jugado no no ha jugado la chile leo sambrano saludos desde manaví le voy al mejor a emerson dice quien juega mi pana chucky saludos desde la roll 2 william kaleb saludos mi panita chucky excelente transmisión desde milagro saludos también dice luis navarro saludos excelente transmisión desde chicago luis navarro luis navarro gracias del saludo jonathan dice quien juega el lunes en la cancha del chapa dice jonathan vamos a jugar contra mi amigo willy era willy cómo está cuál es el nico el nico es si es que es el nico sí el nico debe ser y ya pues ahí les dice ya pues hay que cobran por millonadas por partidos apoyantes confirme por favor dice william kaleb ama guanyam saludos mi gran amigo michael chica y se dice dónde van a jugar acá en las terrazas en conocoto amigo en conocoto un saludo para mi tierra conocoto tieso desde nueva florida mi pana chucky dice nevada florida y estaba roberto hay un saludo para mi tierra conocoto tieso desde la nevada florida mi pana chucky esto es en eeuu en eeuu los unidos es esto dice andy vamos para la para la de gallero dice palabra de gallero dice andy a quien hay dice andy ya vamos a ver a quién a a quién belén e e como es pepino andy hazle la transferencia al moncho dice que quiere ir 100 dice al chavo andy ya escríbele al moncho al personal ya ya te va a atender a maguaña a quien vas dice ahí estaban las apuestas ya ya están haciendo el calentamiento los jugadores amigos a maguaña a quien hay dice mauris sánchez dice lleve 10 al anderson dice mauris sánchez willy suárez voy gabela al chavo esteban hace dice saludos a la máquina bayron medina en atuntaki dicen esteban hace saludos a la maquinita bayron medina en atuntaki saludos a la gente de atuntaki a llena la cámara tierra del cuy amigos en atuntaki william kale dice voy a la chabón patricio peñerrera hola chucky que me das para pasar soy puchis dice jajajaja 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 con las muñecas las muñequitas o los muñecos diabólicos ángela roca voy al chico tímido 20 maury sánchez voy a anderson cuñado chucky ya vamos a ver qué pasa ya vamos a ver cuánto hay cristian a quien vas dice ahí está dice quien juega el chavito yo también que quiero apostarse a quien transfiero dice willy y yo también dice cristian a quien vas dice ahí está gracias mi gran amigo andy escríbeme a mi número de whatsapp 22 0 6 7 7 7 6 3 1 22 0 6 3 7 6 3 1 ahí ponga especificando a quien va andy y si es que haya pues sea el aviso le repito 22 0 6 7 7 7 6 3 1 3 7 es no luis miguel valdés dice voy chavo patricia peñerrera voz solo das vergüenza dice gracias mi gran amigo hola dice bolívar ortiz hola chucky cuándo será para pasar me dejó con los churos hechos en la cancha de don guillo dice soy el gold o ahí estaba mi amigo bolívar ortiz claro el miércoles el miércoles para jugar ahí en la cancha de don guillo ya ido hay saludos para mi amigo el gold o voy 10 al chavo confirmen dice antony núñez ahí están las apuestas cómo puedo apostar dice luis miguel valdés tipanta ahí en la página de facebook tiene el número de whatsapp envía un mensaje de texto y le contestan a mi amigo y ahí usted dice a quién va y vemos las apuestas a quién hay y usted tiene que especificar a quién va y luis miguel valdés ya se viene el partido amigos atentos joder saludos vamos 20 voy al anderson dice ahí está calle fernando y hasta el juez pitando mario white dice buenas noches mi pana chucky desde ambato mayo mario white a muchas bendiciones siempre adelante gracias mario white a saludos y bendiciones a ustedes desean la gente de ambato en la tierra de las flores y las frutas charlie cuichán dice hola chucky un saludo a la panadería checa dice a mi esposita heidi y mi cuñada vanessa pasantes vamos 20 voy al chico tímido ahí está charlie escuchan saludos a en la panadería checa dice a mi esposita heidi y mi cuñada vanessa pesantes vamos 20 voy al chico tímido ahí están las apuestas mis amigos voy al chavo confirmen anderson es combate libre es combate libre chico tímido bate abajo dice y el chavo también bate abajo bolívar dice listo mañana le espero ahí mismo en la cancha de don guillo si no va le hago bullying dice ya mañana mañana una de la tarde ya una de la tarde maury sánchez dice está cogiendo apuestas cuñado me confirma así así me llevas dice ya vamos a ver si en la cuenta del moncho a ver cuánto han apostado para ver a quién allá voy 10 al chavo confirmen voy al anderson juan josé valdés voy al chavo confirmen vamos dice calle fernando ahí están las apuestas amigos a través de facebook a través del tiktok el bate arriba es más difícil si lo que pasa es que al bate arriba el bate viene con la boba y todo eso dice excelente transmisión chucky el chavo lo mata al anderson creo yo dice vamos a ver qué pasa si el bate arriba es porque les complica porque van a jugar dos voladoras que son o sea son mujeres tanto carlina como belén y digamos el anderson si a jugadores profesionales que han jugado campeonatos ha complicado el bate entonces por eso el motivo mismo para que el partido sea parejo y se dé un buen espectáculo es lo que se hace el bate abajo para que de lado y lado tengan buena recepción de balón y y ver cuál cuál es la muñeca cuál es la muñeca quién quién manda en la muñeca saludos chucky desde la mitad del mundo gracias mi gran amigo eduardo gracias el saludo y y y y y y y Gracias. 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 Tocaría ir a comer los agachaditos allá en la floresta. Mi pan a Chucky, vamos, 20, voy al chavo, dice Walter Omarcito. Ya. Buenas noches, Chuckycito, dice Rian Fuertes. Gracias, mi gran amigo. Saludos. William Pavón dice, buenas noches de Dios, Chucky. Excelente transmisión desde la planada. City, bendiciones. Gracias a mis grandes amigos desde la planada. El gato Félix está concentrado todavía. Ahí sí. Dice por acá, saludos desde Ibarra, la gente de Ibarra, la gente de allá de la Tierra Blanca, a la que siempre se vuelve, dicen, la Ciudad Blanca en Ibarra. Saludos, mis grandes amigos. Hasta que llegó yo pensé que no iba a llegar. Salude, salude, están preguntando por usted. Salude. Ahí en la cámara, pues ahí salude. Carlina, salude ahí. Hola, diga eso. Hola, Carlina, buenas noches. A las ocho era el pastel, viene a las nueve. Hola, dice el juez. Ocho y media de la noche, amigos. Dice por acá, hello, 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 Chucky. Buenas noches. Saludos, Raúl Marcelo. Gracias, mi gran amigo. Buenas noches, señor Chucky. Un saludo desde Texas City. Ahí está Fercho Basurto. Gracias, mi gran amigo. Saludos para el chichero. A Jenza Wangal, saludos. Gracias, mi gran amigo. Chichero, saludos. Chuquisito, usted, ¿qué arma con Don Pancho? Dice. ¿Qué arma con Don Pacho? ¿Quién es Pacho? Pregunte, pregunte. A ver, no sé quién es Pacho. Yo con el mecha sé armar, no ve, Moncho. Oye. Vamos, 40. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Cómo? Ah, ya, Juan. Ya. ¿Para que no te sobre? ¿Para que no te sobre? ¿Para que no te sobre? Claro, pues. Este chavo sale con sus chistes, ¿no? Que pase de partido, ya. ¿Ah? Lo que pase de partido. Ya, lo que pase. ¿Qué irás a abrir? O sea, lo que pase. Dicen en las terrazas, sí, amigo, aquí en las terrazas, cuando viene, dice por acá, a Mariana, a ver, así dice. Dice, ¿cuándo viene por acá? Dice, aquí a un boli, dice mi gran amigo Amadito, escríbame a mi número de WhatsApp, Amadito, déjeme un mensaje ahí en TikTok para ver cómo cuadramos, ya. ¿De cuánto van a apostar? Dice, 600. ¿Cuánto van a apostar, chavito? 600, dice el chavito. La jaiba es más, dice, que usted con gorra y pantaloneta, dice. Blanca. La jaiba es mala, dice, es mala. Es ese que está con gorra y pantaloneta, dice, con pantaloneta blanca. ¿Cuál es? ¿Cuál está con gorra ahí? ¿Quién será la jaiba? 200 por cabeza, dice Sofía. No, 400. 500 van a jugar. Pero ahí no, ahí no. Esto va a mojar. Hay ponle ellos. Claro, pero ha subido. O sea, fue ha subido. Ahora sí. ¿Le hago una bolita? No. Ya. Aquí está. Tiene que estar azul. y este si hay datos entonces para este tenerle así nomás ya viste los mensajes no te dejaron no es que van a depostar no es que van a depostar santiago erazo el verdadero quien juega chucky disculpe el chavito con el chico tímido de pomazqui donde es la cancha paulo llano aquí en conocoto amigos la cancha la terraza van a jugar o no o no mister chucky claro que van a jugar grijalva bryant pacho es el en el celu en el despacho dice en el en el culi en el en el culi en el despacho como es eso en el culi en el despacho a ver a ver escríbanme bien pacho yo no lo entiendo dice rían fuerte fue fuertes pacho en el culi en el despacho que mismo saludos para él que dice que dice mechazó misa el espinoza quiere hacerme caer no pero no me van a hacer caer amigos un saludo para mi pana mala gana que ya cuelgue la llamada dice que está hablando desde las tres de la tarde por 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 como es por whatsapp está desde las tres de la tarde hablando de mala gana dice berlin guanín dice quien juega chukim ya poste ya 40 ¿Cuántas pasas más? Pacho, pues Chukisito dice, ¿Cuál Pacho? Dígame de dónde, de dónde, de dónde le conozco Pacho, 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 es que algunos Pachos conozco yo, oye, quita la mano de la cámara, ve, si tuve el gusto de jugar en esa cancha, dice William Pinzón, gracias, mi gran amigo, saludos, Chukis, Justin Elizalde, ¿A qué hora es el partido? Ya van a jugar, amigos, ya están en la cancha, ya están a los jugadores, tranquilo, vamos, chico tímido, ahí están los saludos al chico tímido de Pomas Kim. Aquí mismo, aquí dice que van a jugar Piolín versus Boca Chica, no tengo idea, sí, vamos, vamos a ver, voy 20 al chavo, dice Pacho, es el que, el que le... Juan Carlos Almeida, este ha sido el Pacho, ve, qué bestia, ahí está el Rian Fuertes, hable de serio, cómo me vacilan así tan feo. En TikTok dice, saludos mi pana, Rockies de Pomas Kim Pilas, dice, Amadito, gracias, quién va a jugar, dice el chavito con el chico tímido de Pomas Kim, Amadito, escribiráme ahí en el TikTok o mi WhatsApp, ya. A ver, en mi WhatsApp le doy, 099-738-1810, 099-738-1810. A ver, le repito, 099-738-1810. Ahí me escribe Amadito para ver si realizamos algún partido allá en la Ciudad Blanca. Chucky confirma, vamos a gente bonita, hablando de gente bonita, recuerda que la transmisión llega gracias al auspicio de gente bonita, gente bonita, impulsando al deporte, gente bonita. Avellaneda, 10 de agosto, gente bonita, Parque de los Recuerdos, Norte de Quito, amigos, un club espectacular, gente bonita, apoyando al deporte. En Pomas Kim, la vuelta, mi gran amigo, así es, el otro jueves, en Pomas Kim, la revancha, amigos, es el partido de ida y vuelta, por si acaso, por si acaso, vayan a decir, no han dicho nada, eso no es con revancha, es con revancha, la revancha es allá en Pomas Kim, el próximo jueves, amigos. La revancha es el próximo jueves en Pomas Kim, la Popis, ya apostó también la Popis, ya, tranquilos, ya apostó la Popis. ¿Te transmito así? Igual se queda, así, ¿no es cierto? No, pues, así mismo se gira, ahí ponle live. Amigos, se viene el partido, nada, que juegan el boli haciéndome una paga. ¿Cómo está? Buenas noches. Ahí dice, ¿dónde depósito para el chavo tengo? Dice, William Kalef Amaguayam. Al chavo dice que quieren ir aquí. Voy 50 al Anderson, dice Fabricio Vargas. César Mantilla dice, saludos mi pana, Chucky, ahí estaba, César Mantilla, Arias, el Malagana, pero ya suelte la, suelte la, que cuelgue a la llamada, dice, desde las 3 de la tarde. ¿Cuándo es en Pumaski? Dice Mauricio Sánchez, el próximo jueves, amigos. El próximo jueves en Pumaski, la revancha. A través de, ¿qué tal Chucky? Dice, dile al Anderson que, que suerte y si gana, que le dé el buzo de don Félix, dice, para que me le entregue. Luis Guano Luisa, ya vamos a decirle al chico tímido, ya, el buzo que está jugando, con el buzo que está jugando, dice, para la buena suerte. Ya están haciendo el sorteo correspondiente, amigos, ahí en la cancha, el juez está ya sorteando la cancha, se viene el chavo Belén y Pepino. ¿Cómo se llama el juez? ¿Cómo se llama el juez? ¡Ay, cuepuches! En donde juegan, dice, aquí en la cancha de las terrazas, amigos, un saludo para mi amigo, súper chavo, de parte de Ambato, desde Nueva York, dice, Emilio Santillán, saludos, mi gran amigo. Ángel Toulouse, buenas noches, dice, voy 20 al Anderson, Grijalva, Brian, ¿cuánto juegan? 500, amigos, 500. Aquí en la cancha de las terrazas, en el sector de Conocoto, amigos, en Conocoto. Tic-Toc. Tic-Toc. 500 centavos. 500 centavos. El chico tímido va acompañada de Carlina y de Moncho. ¿La pelita no vino? Amigos y amigas, se va a dar inicio el partido. Ahí está el juez pitando, voy al Anderson 20. Va a transmitir en Facebook, claro, mi amigo, estamos en Facebook. Estamos en la transmisión también, el Cobol y Fadele. A través del TikTok del Chuquisito, también estamos al aire, amigos. TikTok del Chuquisito, comparte, comparte. Hoy tengo que pasar de los 3 mil seguidores que tengo en TikTok del Chuquisito, ¿ah? Tengo 2 mil 800 y algo, hoy quiero pasar de los 3 mil, por si acaso. Y si puedes llegar a los 4 mil, mucho mejor. Compartan, compartan la transmisión, amigos, compartan. Danos like, toca, toca la pantallita, toca la pantallita del Chuquisito, amigos. Toca, toca. Toca, si puedo llegar a los 4 mil seguidores, encantado la vida. Es que el TikTok lo abierto yo recién hace unos cuantos meses atrás. La verdad no me gustaba, no me gustaba. Por eso solo transmitíamos a través de Facebook, a través de Facebook y en YouTube. Después ya de ver que algunos personajes tienen bastantes seguidores en TikTok, dije yo también. Yo también, ¿por qué no? Ya, entonces, estamos algunos mesesitos, estamos con 3 mil, pero si es llegar a la base, llegar a la meta es lograr tener más de 100 mil seguidores en TikTok. ¿Qué tal? ¿Les parece buena la idea o no? Dice Belén, es más, dice, más que Carlina, ¿será? Hijo de Puchkas. No me haga asustar, amigo, para ir a devolver las apuestas, entonces. Aquí en las canchas de las terrazas, amigos, aquí en la cancha de las terrazas en Conocoto. Vamos, Carlina Arias, dice, vamos. Un saludo desde Los Ríos, Pueblo Viejo, dice, para el Valle de los Chillos. Buenas noches. Carlos CR dice, ¿y qué va a ser Moncho a servir o a volar? A servir, amigos. Rodri Chihuahua, no dice que 15 van. El primero van a arrancar recién el partido, amigos. No tengo. 22. ¿Dónde van a jugar, mijo? Dice, ¿quién juega? Buenas noches. Ahí son con Carlina, la Belén dice. Ahí son, dice, ahí está Francisco Palacio. 22.06. 3.7. 6.3.1. Pichincha, ahorros. Diego, no más. Arrancó el partido, amigos. Se fue el bate, el chavito. El bate abajo. Muy buena transmisión. Un saludo desde Nueva York, dice Brooklyn. De parte de Jorge Casasilla para Anderson. Ahí está, saludos, mi gran amigo. El chico tímido al bate. Llegaba cortita Pepino, la paraba mal. Sacaba Belén, la pasa el chavo. Ahí estaba el chico tímido, el moncho para el chico tímido. El chavo con izquierda. Se viene Belén para el chavo. Ahí estaba Carlina. Llegaba el descabez, el moncho para Anderson. Al medio. Se confundía entre Belén y Pepino. Punto, primer punto para el chico tímido. Uno al cero. Buenas noches, Chucky. Voy al Anderson. Guaco ya aguante, dice Bayron. Bola, bola. Ahí está a través del chavo. Soltaba cortita. Llegaba el moncho con raqueta. Servicio de Carlina para el chico tímido. Ahí estaba el chavo. Llegaba fácil. Belén para el chavo. El chavo al moncho. La máquina moncho se dejaba poner allá. Confirme, pues me lleva o no, dice. No hay apuestas. Buenas noches, dice Alexander Ávila. Por acá vamos a ver si es que están pidiendo. Ya vamos a ver si es que hay unos 10 para llevarle Mauri Sánchez. Ahí está otra vez el chico tímido. Llegaba el chavo con izquierda. Servicio de Belén para el chavo. Ahí estaba cortita el moncho. Servicio de Carlina para Anderson. Llegaba Belén con raqueta. Perfecto. Servicio de Pepino para el chavo. La bombeaba con izquierda. Llegaba el chico tímido. Ahora se viene Carlina a pasar con raqueta. Fácil para el chavo. Servicio de Belén. El chavo ahora a donde le vio. Llegaba al medio el chico tímido. El moncho, dos manos. El chavo sacaba con izquierda. Belén con raqueta. Servicio perfecto. Ahí estaba el moncho con raqueta. Sacaba la soltada del chavo. Ahora Anderson atrás. Pepino fácil. Llegaba Belén. Nuevamente pasaba. Atento estaba el chico tímido. El moncho para el chico tímido. Cruzaba Belén con derecha. El pepino la pasa de primera. De segunda. Le complicó pepino ahí a la pasada. A Carlina. Que le manden el comprobante, pues, al WhatsApp. Si es que está, que le mande el comprobante a su WhatsApp, pues. Al suyo, pues. O envíeme a mi número, el comprobante. A ver, 099. Para verificar. 099. 738. 1810. Ahí estaba Pepino. Se quedaba en la pasada. Vamos a esos 20, dice Franklin Atty. Marcador, por favor. Corre. 1 al 0. 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 El centro largo por parte del chavo, amigos. Confirma Andy, confirma. Confirma. Llegaba ahí otra vez, pasaba. Ahora la sirve Pepino para el chavo. Lo chequeó al moncho. Ahí lo chequeó el chavo al moncho. Perfecto el chequeo de parte del chavo. No hay nada aquí. Sí, sí está. Sí, sí. Sí. Llegaba Pepino. Belén el chavo, la soltaba cortita. Llegaba el moncho con raqueta. Servicio de Carlina para Anderson. No llegaba Pepino, amigos. Cambio. Ahora estaba otra vez el chavo. Cortita. No llegaba el moncho. La colocaba, la soltaba. Perfecto el chavo, amigos. Deposita Chucky para ir. Dice, claro, ahí les di mi número de cuenta. 22-06-777-631. Los que vayan a apostar. Yo solamente cojo las apuestas. ¿Qué dijo el juez? Se pasó. Oye, culito. Habla serio. Básate esa gorra. Estás viendo malo, eh. Eh, culito es el juez principal. Puta, se ha sido de la banda, pues. O sea, no pierde nunca el chavo. Malo ha de decir el juez. Capaz. Saludos para el culito, amigos. Ahí está. Saludes, saludes, culito. Ahí está. A vender, a vender los chicles y las papas. Haraste las vueltas, haraste la vuelta. Pero rodea, rodea. Sentado quieres vender, rodea. Les rodeas, así dijo el Michelin. Rodea, carajo, sentado quiere vender. Ahí estaba Pepino. Servicio de Belén para el chavo. Llegaba el chico tímido, Moncho. Al medio, no llegaba Pepino, amigos. Cambio. Punto. Quiero gente seria, dice Mauri Sánchez. Ahí se viene al bate el chico tímido. Cortita. Llegaba Pepino. Ah, paraba mal. La pasaba nomás el chavo. Atento el Moncho. Servicio de Carlina para el chico tímido. Le topaba el descabece. El chavo. Ahí la bombeaba en forma perfecta. Avisarán en la jugada al gato Félix, por favor. Saludos para Ali Medina, dice Manuel Pinzón. Un saludo para medio beso. Ahí está Patrick Montiel. Llegaba Pepino. Servicio de Belén. El Moncho. Con raqueta para el chico tímido. Soltaba. Llegaba Belén fácil. Ahora Pepino para el chavo. El chavo descabezaba. Llegaba ahí Carlina. Servicio para Anderson. Soltaba cortita el chico tímido de Pomazqui. Soltaba cortita ahí al chico tímido. Gómez Bolaños no pierde nunca, dice. Ahí es otra vez. Llegaba el chavo con raqueta. Servicio de Belén para el chavo. Ahí la cruzaba al Moncho. Lo chequeó en forma perfecta el chavo, amigos. Chequeó donde hay chequeo, no hay meneo, dicen en su cancha si o no. Confirme Chuqui a quien va mejor, dice Franklin Atti. Ah, sí, usted es Franklin Atti. Sí, sí, sí. Al chico tímido voy yo. A ver cuánto quiere ir Franklin Atti, confirme ya. Franklin Atti. Ahí la bombeo el chavo perfecto al chico tímido. Ahí estaba Carlina, paraba un poco defectuoso. Ahora la pasaba cortita, llegaba Belén, la pasa otra vez. Que juegue, dice el juez. No digo yo. Con ese juez no perdemos nunca. Llegaba Pepino. Ahora Belén para el chavo, el chavo. Llegaba el Moncho, la pasaba. Ahí le pasaba el Moncho. Ahora llegaba el Anderson con el talón. Moncho para el Anderson. Ahora estaba ahí con raqueta Belén. El Pepino, que dijo el juez. Que juegue, dice. Que juegue, dijo el juez. Ahí está otra vez. La bombeaba a una esquina el chico tímido. Mala bola. Sigo yendo al chavo, dice William. Quiero ir al Anderson, dice Franklin Atti. Cójale al Alexander, dice. ¿Cuánto vamos? Va 20 Chucky. Voy al chavo, dice Silvio Hurtado. No, yo no voy. Steve Zuritti. Vamos, 50, dice. Silvio dice que quiere ir el apoderado del Anderson 20. Confirma, Silvio. Confirma, confirma para decirle acá al apoderado. Que tiene el 20, dice. Anderson con izquierda. Confirma, Silvio. Ahí la descabezaba Anderson. A Belén. Confirma, confirma, Silvio. Confirma. 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 Dice un saludo para San Pablo de Arenas, dice mi pana Chucky. Para San Pablo de Arenas, ¿ya? ¿Dónde es eso? ¿Dónde queda eso? Saludos, mi gran amigo, a través del TikTok del Chuckycito. Ahora se viene el chavo al medio. Llegaba el Moncho. Carlina a la topa. Moncho la va a pasar. Atento estaba ahí Pepino. Servicio de Belén para el chavo. La lanzaba a la esquina. Llegaba Carlina. Defectuosa. Sin embargo, el Anderson apagaba el incendio. Ahora se viene el chavo. Llegaba la devuelve al puesto. Ahí está Pepino. Marido tiene, dice. Se viene el chavo. Cortita. Anderson la saca mal. No confía en el Moncho el Anderson, que no le deja la soltada ahí. Yo cojo Chucky esos 20, dice Andy Bravo Morán. Yo cojo esa apuesta, cuñado, dice. Voy al Anderson. Ya voy, dice César Mantilla. De 1 a los 20, dice Silvio Hurtado. Hecho. Va acá con el apoderado de Anderson. Silvio, por si acaso, le conoce el apoderado de Anderson. ¿Ya? Ya. Entonces, cogió ahí. Ya, listo. Cogió acá. Dice Franklin Atty. Dice 20 al chavo Alexander. Ahí llegaba Carlina. Servicio de el Moncho para el Anderson. Fácil para el chavo. Ahora se viene Belén. El chavo la soltaba cortita. Ahora empezó a meter el chavo, amigos. Ya cogió el apoderado del Anderson. Sí. El Silvio. Sí, el negro. Ahí es otra vez Belén. Para el chavo. El chavo. El chavo. La bombeaba el Moncho. Ahí estaba el chavo. Le sacaba debate a Carlina. Ahora estaba Carlina en la recepción. Servicio de Moncho para Anderson. Ahí le midió el porte al chavo, amigos y amigas. Cambie. Cante el marcador. Juez. Ahí nos pusimos mal. Silvio Hurtado. ¿Y con qué dice? Kenneth Ruiz. Voy 20 al chavo. Dicen. Te coges los 20 habla. Dicen. Hable miso. Sí, voy los 20 con el jefe de Anderson. Sí, mi amigo Silvio Hurtado. Sí, está ahí apostado esos 20. 50 al chavo. Dice Steven Zurita. Silvio Hurtado. Como Don Ramón dice. Ido. Ahí está Franklin Atty. Descabezaba. Llegaba Pepino. La tocaba en el descabece Pepino. Amigos, perfecto el descabece. Ahí en 50 al chavo. ¿A qué cuenta depósito para la apuesta? Dice. Confirme Alexander. Dice Mauri Sánchez. Llegaba el chavo. Le sacaba cortita ahí para Belén. No llegaba a Belén. Rodea, rodea. Acá, acá. Traigo una papita. Una papita. ¡Ey! Una papa. Jonathan. Sí, ese papel. Una papa, digo, no chips. Se pana también sin ir. ¿Cómo pensará vender? No. Y sentado quiere vender. Estamos viendo, estamos viendo el partido. No le dejas entrar a las otras papas. ¡Emociona las papas y chifles! Y cambios después de eso. Ya ahorita me da. Cuidado que yo me vaya, ya no me ha de reconocer. ¡Gracias! 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 Ahí está el chavo, dice, ayúdame al culito Se pasó la ra y no quiere aceptar Ahí estaba Belén, para el chavo Llegaba el moncho, la pasa, atento el chavo Belén, con raqueta, el chavo nuevamente Llegaba Anderson, con izquierda Ahora, el moncho, para el Anderson Que juegue, dice el juez No les van a hacer parar a las chicas mucho Llegaba Pepino con izquierda Ahora Belén, para el chavo No llegaba Carlina ni Moncho Cambio, 8 a 7 No llegaba Belén, cambio No, adelante Ahí está otra vez el moncho para el Anderson Casi le rompe la columna La soltaba cortita Anderson Ahora el moncho para el chico tímido Al medio, no llegaba Pepino Punto, cambio Cante juez 7 al 8, dice, gracias Cambio, 7 al 8, amigos Cambio, cambio, cambio ¿Qué días nomás juegan en la terraza, dice? ¿Todos los días juegan o no? Todos los días juegan Menos domingos Menos domingos Porque hay que ir a la misa Chavo, pues, super chavo Confirme, cuñado Si me llevo unos días o no, dice Ahí está otra vez el chavo Llegaba Anderson Servicio del moncho Para Anderson Al medio Llegaba Pepino La saca otra vez El chavo Atento, Carlina Perfecto Servicio del moncho Para el Anderson La quebraba la cintura Llegaba Chavo Belén La pasa, amigos La pasaba Belén Y le cogió dormido Al chico tímido De Pomazki Llegaba Belén Pepino Para el chavo Ahora ya lo cheque El chavo Llegaba otra vez Moncho Para Anderson Llegaba Belén Ahí, sin embargo La red Si no, si le topaba Belén Si no, si llegaba Belén La topaba ahí La red Y le complicaba Belén Siete al nueve Minuto técnico Piden, amigos Desde las tres de la tarde Los que están aquí Llegaba el chavo ¿Qué dice? ¿Qué juega? Dice el juez Un saludo para Anderson Verá Alias el come burro Conocido como Coquis Rodea Rodea, rodea Dice con las papas Punto once Forrados Anderson A nueve Se viene al bate El chico tímido Cortita Llegaba Belén Ahora pepino Para el chavo El chavo La bombeaba Fácil para Anderson Ahora se viene el moncho Para Anderson La cruzaba Se terminó El quince Amigos Ha ganado El chico tímido El primer quince Volvemos Para el segundo Amigos No se desconecten De la página Cobol y Fadele ¿Por qué? ¿Te estás votando? ¿Te quiefrás la espalda? ¿Por qué? Gracias. Gracias. Arrancamos el segundo 15, amigos. Se fue Malabó, el chavo. Rodea, rodea, carajo, rodea. Eso. ¿Quién ganó el primer 15? Se lo llevó el chico tímido. Ahí está otra vez el chavo. Llegaba el moncho con el combo, muy cortita. La salva el moncho, perfecto. Ahí estaba Belén nuevamente. Pepino para el chavo. Ahora llegaba Carlina, servicio del moncho. Para el Anderson la botaba muy atrás. Llegaba. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo vamos? Ahí estaba LN presente por acá, en la cancha de las terrazas. Ay, hablando de LN, se viene el campeonato intercolegiales. ¿Quién va a narrar esos partidos? Jorge Cartagena, me dice. Ah, mentira. El chico iba a narrar esos partidos. ¿Qué tal? Ya están con 50 colegios, algo así, ¿no? Llegaba el moncho. Ahí estaba Carlina, la va a pasar el chico tímido. Ahora llegaba el pepino, servicio de Belén para el chavo. El chavo. Ahora el chico tímido. Moncho desde abajo con raqueta. Solamente la va a pasar chico tímido. Se queda en la red. Solo pásale. Para el 28 de marzo ustedes los intercolegiales, ¿verdad? Sí, para el 28 de marzo ya se viene el campeonato intercolegiales. Saludos para mis amigos de LNM. Liga Nacional de Coahuila, amigos. Ahí está otra vez el moncho. Para el chico tímido, centro largo. Perfecto. Belén, nada que hacer ahí. Cambio. Cambio para el equipo chico tímido de Pomazki. Acompañado del moncho y de Carlina. La chica de cárcel en John Yannes dice, ¿quién ganó el primer 15? Se lo llevó el chico tímido. Marcador, Patricio. Marco, Patricio, dice. ¿Qué dice? Hola, María, dice John Zanin. Tanti da Roma, Italia, dice. Yo no sé hablar italiano, pero ¿qué dirá? Saludos, hello. Como dice, ¿cómo sabe decir el chavito? Botellita de Jerez. Que le confirme, dice mi pana, Mauri. Si le lleva. ¿Quién ganó el primer 15? Franklin Atty. Se lo llevó el chico tímido de Pomazki. Ahora llegaba Carlina, servicio del moncho. Para el chico tímido, al medio. Llegaba Belén, ahora Pepino. Para el chavo, el chavo, el chavo. Soltaba cortita, llegaba Anderson. El moncho, para Anderson. Ahí estaba Belén nuevamente. Ahora se viene Pepino para el chavo. Llegaba Carlina, servicio del moncho. Para el Anderson, al medio. No llegaba Pepino. 500, 500. Cortita. Llegaba Pepino, servicio de Belén. Para el chavo, el chavo. Le vio. Le bombeó ahí al chico tímido. Ya, dice Tanti de Roma, Italia. Ha querido decir muchos saludos desde Roma, Italia. Ya. Es que yo no sé hablar italiano, pues capisci. Ahí lo chequeó el moncho, el chavo. Dos a cómo, juez. Uy, se ve el chavo. Dos al cero. Ay, 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 qué mío. Chuqui se ha ido a sentar. Vuelta, rodea, rodea. Dice. ¿Dónde está? Allá está sentado otra vez de rodear. Cambio. Cambio, cambio. El chico tímido, Albatén. Llegaba Pepino. ¿Qué era, juez? Llega. Ya llega. Habla, pues habla. También estás como el de las papas, calladito. Ahí estaba Belén. Servicio de Pepino para el chavo. Lo chequeó al moncho. ¿Qué? Una chilena, pues moncho. Por si acaso la tuya. ¿Quién se fue el bate? Chavo. Ahí estaba el chavo. ¿Qué dijo el juez? Topó la red. Topó la red. Dice, no vale, dice el juez. Saludos desde Estados Unidos, amigos. Gracias a la gente de Estados Unidos. Gracias por estar conectados a través de el TikTok del Chuquisito, amigos. Saludos. A través del TikTok del Chuquisito, amigos. Saludos. Jorge Alcíbar dice, confirma Chucky dónde están jugando. Están jugando acá en la cancha de las terrazas en Conocoto, amigos. Llegaba el chico tímido. Ahora el moncho con raqueta para el chico tímido. Descabezaba fácil para Belén, servicio del pepino para el chavo. Ahora nuevamente la bombea al moncho. Saludos desde la Ciudadela del Ejército. Para mi esposo Giovanni, dice Leticia Consuelo. Gracias a la gente del sur. Saludos. Leticia Consuelo. A los años, a los tiempos que se conectan. Me ha estado traicionando, creo. Anda viéndole, creo, a ese 360. Gracias, mis grandes amigos. Toca, toca la pantallita del TikTok del Chuquisito. Toca, toca la pantallita, amigos. Toca la pantalla en TikTok del Chuquisito, amigos. Toca la pantalla, toca a través del TikTok del Chuquisito, amigos. Se quedaba el chavo, uno al dos, el marcador. Salió del punto cero el chico tímido. Ya no le voy a dar el tac-tac-chuquisito, dice, porque no me para bolas el Mauricio Sánchez. Ahí estaba Carlina, perfecto el moncho con raqueta para el chico tímido. Llegaba Pepino, ahora Belén para el chavo. El chavo otra vez con la bombeada. Llegaba Carlina, moncho para el Anderson. Ahora llegaba Belén, servicio de pepino para el chavo. Chavo la bombeaba, ahora la topaba, penitas ahí con el combo. El moncho, Belén nuevamente. Otra vez Pepino para el chavo. Llegaba Moncho nuevamente. Carlina con raqueta para el chico tímido. La pasaba atrás. Atenta estaba Belén. Pepino ahora para el chavo. Se mueven los muchachos. Llegaba ahí Moncho. Servicio de Belén para el chico tímido. La cruzaba el chavo con izquierda. Perfecto. Belén otra vez, ahora. Ahí la bombeaba el chavo al puesto del moncho. Luis Cárdenas dice, voy al chavo. Hola mis amigos, empanadas de verde la choli. A los años también, empanadas de verde la choli. Llegaba Pepino. Cambio, cante, juez, cante, cante. Uno al dos el marcador amigos, uno al doce. Dice, cómo van uno al doce de avestruz. Ahí está, qué quince. El segundo amigos, el avestruz. Ahora el chavo, cortita. Llegaba, también le hacía cortina el moncho. Mañana quien juega algún pactado. Disculpe, gracias Mauricio Pérez. Un saludo para Don Piscinas que está viendo el partido. Dice, gracias mi gran amigo. No han confirmado ningún pactado mañana. Ahí estaba, la cruzaba el chavo. ¿Cuánto están jugando? Dice, 500 mi gran amigo. A través del TikTok del chiquisito. Toca, toca la pantallita, amigos. Toca la pantalla. A través del TikTok del chiquisito. A través del chico tímido. Por poco se quedaba. Ahora Moncho. Se viene Carlina. La pasa Carlina. Llegaba Belén. Nuevamente Pepino para el chavo. Toma. Ahora llegaba el chico tímido. El moncho para el chico tímido. Llegaba el chavo con izquierda. Otra vez Belén. Ahí estaba Carlina. Servicio del moncho para Anderson. Ahí llegaba Belén. Pepino la pasa. Ahora sí estaba atenta Carlina. Moncho para el chico tímido. Toma por pasadorcito. Sin embargo le sirve al chavo. Ahora con el talón. El servicio del moncho para el chico tímido. Soltaba cortita. Llegaba el chavo. Perfecto. Belén otra vez el chavo. Ahora el chico tímido también sacaba. El moncho la pasa. Buena bola era. La pasa otra vez Belén. Ahora la saca el chico tímido. El moncho para el chico tímido. La desubicaba el chico tímido. Al chavo amigos y amigas. Dice desde Palora mirando el partido. Mis amigos en Palora. Escriban quién ganó el primer 15. Dice ganó el chico tímido el primer 15 amigos. El primer 15 ganó el chico tímido. Mis amigos de TikTok a través del chuquisito. La pasaba otra vez. Atenta Carlina. Servicio del moncho para el chico tímido. Otra vez descabezaba. Cruzaba. Llegaba Carlina. La saca. Perfecto. Otra vez. Ahí le saca el chavo con el combo. Llegaba Pepino. Para el chavo. Carlina con raqueta. Perfecto. Servicio del moncho para el chico tímido. ¡Oh! Soltaba cortita el chico tímido. En modo perfecto amigos. Soltaba cortita. Ahí el chavo. Nada que hacer. Dice por acá. Dicen no. Ya no traiciono. Yo no. Que se yo no traiciono. Siempre estoy viendo los partidos de último. Fue el de Walo. No diga eso. Gracias Carlos Tinoco. Saludos desde Conocoto. Bendiciones mi gran amigo. Azurdas con el doctor Bava. Dice Ariel Llanes. Lo mata el doctor Bava. Pablo Acaro. Dice Pablo Acaro. ¿Qué tal mi estimado amigo? Algún partido por San Juan de Calderón. No. Todavía no nos han conversado nada. Me gustaría degustar esa gastronomía. Gracias. Dice saludos desde Dubái. Ahí está Francisco Mosquera. Dubái. ¿De quién es el primer 15? Del chico tímido. Ahora se viene otra vez. Pepino para el chavo. Llegaba Carlina con raqueta. Ahora el moncho para el chico tímido. Descabezaba. No llegaba ahí. Belén en el descabece. Pepino no llegaba amigos. Punto más para el chico tímido de Pomazqui. Canta juez. Canta pero canta. Canta juez. 4 al 3 remonta el chico tímido amigos. Ahí estaba Belén. Servicio de Pepino. Ahora llegaba Carlina al descabece. Servicio del moncho para el Anderson. Ahora estaba el chavo en la bombeada. La respuesta por parte del chavo. Al medio llegaba el moncho. Ahora Carlina para el chico tímido. La cacheteaba. Apunto más 5 al 3. 5 al 3 el marcador amigos. Mañana cadena versus Guayaco. Dice en la cancha de los chinos. Cadena versus Guayaco. Ahora que le va a dar derecha Guayaco. Porque ya le ganó libre. Ahora se viene el chico tímido. Soltaba cortita. Bola paralizadora por parte del chico tímido para el chavo. Moncho está una máquina por Dios. Dice. Esta mañana. Dice el doctor Bava con Anderson. Sería bueno. Dice. Sí derecha. Dice Jonathan. No, no. Afortunadamente mala bola por parte del chico tímido. Vamos mi Carlina. Dale con Ñeque dice Liliana Pérez. 3 al 6 dice el marcador. El chavo al bate. Ahora llegaba Carlina. Servicio del moncho. La empujaba mucho. Ahí estaba el chico tímido. Se viene pepino para el chavo. Ahora arriba con dedos el moncho. Servicio de Carlina para el chico tímido. La bombeaba. Perfecta. Nada que hacer pepino. Toca, toca la pantallita amigos a través del tíctor del chiquisito. Toca la pantalla. Toca, toca. Oiga con Severendo partido y solamente tengo 19 me gusta. ¿19? ¿Qué ves? Ya no puedo creer. Ah. Con Severendo partido y 19 me gustan. Y están conectados casi como 200 hermanos. Cada... Usted dice así, tac, 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 por lo menos unas 10 tocadas. ¿Sí o qué? Para las 200 personas que debería tener 2 milio. Tengo apenas 19. Ja, 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 ja. Toca, toca la pantallita amigos a través del tíctor del chiquisito. Toca, toca, toca la pantallita. ¿Cuál va ganando? Dice el chico tímido. 6 al 3 el marcador. Segundo 15. Para el chico tímido. Oiga, dicen el doctor Bava con el chico tímido a izquierdas. Partidazo, amigos. Pero yo creo que el doctor Bava, el rey de los chequeadores. Ahí está otra vez el Moncho para Anderson. Llegaba otra vez. Ahí era Belén la que llegaba Anderson. La cruzaba el chavo en forma perfecta ahí, amigo. Chucky, buena. ¿Apuestan ese partido? Dice, ¿cuándo apuestan ese partido, amigo? Dice, ¿cuánto apuestan? 500 están jugando, dice, amigo. Duke, date clip y minimízate vos mismo. Dice, jaja, monetízate tú mismo. Dice, no, pues, yo no hago eso yo. Llegaba el chico tímido ahí a esa cruzada. 4 al 6. Buenas noches, buena transmisión. Saludos desde Pintac. Disculpe, Guayaco. ¿Contra quién va a jugar contra cadena, mi amigo? ¿Quién ganó el 15? Se lo llevó el chico tímido. Buena, Carlina. Saludos. Rafael Cedeño dice, ya dígale al chavo que se retire nomás, dice. Mauri Sánchez, faltó. Yo, falto yo en ese TikTok, dice, ya le doy su tac-tac, dice. Jaja, ¿dónde queda esa cancha, Leticia Consuelo? Acá en Conocoto. La cancha de las terrazas. Ahí es otra vez. Llegaba el chavo, la bombeaba, llegaba el chico tímido. ¿Qué dice? No vale, dice el juez. La colgada del chico tímido no volve. Cambiones. Ah, mano en red del chavo ha sido afortunadamente. Jaja, jaja. Canta juez. Siete al cuatro. Gracias. Topaba. Mano en red dijo. Mano en red. Ahí estaba el moncho arriba. Servicio de Carlina para el chico tímido. El gancho que quería hacer el chico tímido, pero se va mal a bola, amigo. Bájale a la revolución del chico tímido. Bola. Cuatro al siete. Se viene el chavo al bate. Ahora Carlina en la recepción. Servicio del moncho para el chico tímido. La bombeaba. No podía ahí topar la Belén. Bájale no juega con parejas bajas, dice Jairo Sedeño. Sí, también es otra. Mateo Isa. No se puede adelantar en el directo, dice. No se puede adelantar. No, pues, ¿cómo va a adelantar? Hable serio. Está en vivo, pues. Llegaba el moncho con el combo. Es perfecto para Carlina. La pasaba nomás el moncho. La pasaba Belén. Ahora se viene Carlina para el chico tímido. Toma por pasadorcita. Punto más para el chico tímido o cambio. Cambio nomás es. Punto. 8 al 4. ¿Por qué le dicen las canchas las terrazas? Porque este está, este está como en cana. Así es cana. ¿No hay de usted al cana? No ha entrado. Así es cana. ¿Quién ha entrado al cana? ¿No es cierto? Así es cana. Cuando te sacan al patio. Así están toditos alrededor, ¿sí o no? ¿Quién ha pisado canas? Ahí está, vea. Toditos han pisado canas. Hasta la señora. Ahí estaba Carlina para el chico tímido. La bombeaba. Perfecto al chavo. Punto 9. ¿Qué 15 es? Dice, ¿cuánto están? Buenas noches. Gracias, Jenny Tiguay. Jennifer Tiguay. Están 9 al 4. Segundo 15. Primero se lo llevó el chico tímido, amigos. Culito es el juez principal, amigos. Sí, el culito del sur. El mismo. Llegaba el chico tímido. Ahora el moncho para el chico tímido. Llegaba ahí Pepino. Belén para el chavo. El chavo la bombeaba. Llegaba Anderson. Ahora el moncho la pasa. Llegaba Pepino. Se viene nuevamente. Belén para el chavo. El chavo. Atento el moncho. Con dos manos. Llegaba Carlina para el chico tímido. Fácil. Ahora sí llegaba Belén. Pepino para el chavo. Agarrada. Sin embargo, sí, ya se le vio que no le sirvió bien. Ahí Pepino. Punto más para el chico tímido. 10 al 4. Se viene el chico tímido al bate. Ahora llegaba ahí. Servicio del pepino al chavo. Llegaba el chico tímido. Perfecto, Carlina. Ahora estaba ahí. El chico tímido se lanzaba al piso. Punto más para el chico tímido. Qué lanzada espectacular del chico tímido, amigos y amigas. Ese balón ya pedía piso. La gente se quedó boca abierta. Cierra la boca. Qué sacada del piso del chico tímido, amigos y amigas. Carlina no llegaba ahí. La pasada de Pepino. Un saludo para ese culito. Jaja dice, o sea, el juez. Saludos. Se viene el chavo al bate. 4 al 11 el marcador. Ahí estaba, cortita. Llegaba Carlina. Ahora se viene el moncho. La empujaba mucho. 5 al 11. Parece enemigo el moncho. Ahí está otra vez. Llegaba Carlina. El moncho para el chico tímido. Ahora soltaba cortita. Llegaba el chavo. La pasaba. Atento. Sigue el moncho. Para el chico tímido. Ahora el chavo sacaba. Belén con raqueta. El chavo solamente la va a pasar. Ahí llegaba con izquierda. Servicio del moncho. Sigue el servidor a donde sea. Llegaba Pepino. Le sacaba muy templada Pepino a Belén que no podía sacar ese esférico. Cambio forrados a 5 el marcador. Segundo 15. Y aquí viene la revancha el próximo jueves a Pumaski. Saludos para el compadre Calzón. Ahí está. Saludos mi pana. Chucky. Dios te bendiga. Saludos desde Milagro. Llegaba Carlina. Perfecto. El chico tímido. Ahora estaba ahí. Se viene Belén para el chavo. El chavo. La topaba Carlina. Perfecto. Acaba Moncho. Acaba. Ese Moncho no acaba nada. Se viene Pepino para el chavo. Ahora Moncho. La máquina Moncho. Servicio de Carlina para el chico tímido. Llegaba Pepino. Y se acabó el partido amigos y amigas. Gracias. Saludo al negro guerrero de Puzuki. Que está viendo el partido. Gracias mis amigas y amigos. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau. No llega arriba, no avanza la rodina, no avanza la medita.